Señoras y señores, momento propicio para presentar esta canción para todo ese público lindo En la voz del genio del Perú, el hizo el chulo Esta canción se llama, maldita, maldita mujer Para todos los varones engañados Amor, amor y pasión, es otra cosa Estoy sujeto por esa mujer que me engañó Se fue con otro amor, solito me dejó llorando por su amor Ya no quiero vivir solo sin ella Maldita mujer, ven de a muy lejos Que estés muy feliz con tu nuevo amor Solo me quedaré llorando por su amor Yo sé que un día podré olvidarte Y sacaré de mi mente, aunque duela el corazón Que amaré lo recolido que pase a tu lado Yo sé que un día podré olvidarte Te juro, amorcito, te olvidaré para siempre Y levante la mano, la gente soltera ¡Arriba, más arriba! Yo sé que un día podré olvidarte Maldita mujer Maldita mujer Para la gente no se pa' va Vamos ¿Dónde están las mujeres masaneres? Con las manos arriba, arriba, arriba Vamos a cantar a ver ¿Quién se la sabe? Estoy sufriendo por esa mujer Que me engañó, que fue con otro amor Su oído me dejó, esperando por su amor Ya no quiero vivir solo sin ella Valerita mujer, venía muy lejos Que estés muy feliz, con tu nuevo amor Yo no me quedaré, llorando por su amor Yo sé que un día, podré olvidar a ti Rescaré de mi mente, aunque duela el corazón Que amaré lo recolido, que pasé a tu lado Yo sé que un día, habrá nada de ti Te juro amorcito, te olvidaré para siempre ¿Dónde está la gente soltera que no lo veo? Levante la mano, levante la mano, arriba, arriba Vamos a ver, una vez más Vamos todos a cantar mi gente Dice, dices Rescaré de mi mente, aunque duela el corazón Que amaré lo recolido, que pasé a tu lado Yo sé que un día, habrá nada de ti Te juro amorcito, te olvidaré para siempre La gente de la cena, levante la mano, arriba, arriba, arriba Vamos La gente de Tocache Allá vamos Octavampa Tierra Rica Puerto Bermúdez Faltazón Ciudad Constitución Posuso Y toda la selva central ¡Ven! ¡Váyanlo mi gente! ¡Lupo! Amor Amor y pasión Para todo ese público lindo La gente bella Esta canción se llama Maldita Mujer Para todo el Perú